Salvar vidas y trabajar en la lucha contra el fuego es la misión de los bomberos quienes a diario salen de sus hogares con la convicción de ayudar con sus conocimientos a personas desconocidas que se encuentren en situaciones de riesgo. Nuestro lema siempre nos mantenemos con abnegación y disciplina, el servicio a la comunidad. Primeramente para ser bomberos se necesita vocación, tener esa vocación de ayudar a la sociedad, a la gente que necesita. Luego poner empeño e irse a un curso, a una escuela para ser formado académicamente. La agenda de trabajo de un bombero es particular, ya que esta no es programada. Sus actividades podrían variar desde apagar un incendio a rescatar a víctimas en un desastre natural o sortear peligros al intervenir como rescatistas en accidentes de tránsito. Trabajamos de esa forma, en diferentes aspectos de emergencia, no solamente de apagar incendios. Nosotros trabajamos fuera de lo que es combate de incendios estructurales, industriales, incendios forestales. Hacemos rescate de escolar, rescate acuático, rescate de montaña, en todos aspectos de situación. Y además la actuación de prehospitalario, que no es nuestra competencia, pero en realidad cuando la comunidad requiere, tenemos que dar la mano. Cada rutina, según comentan, son vividas con total intensidad. A esto se suman altas dosis de adrenalina, que junto con la experiencia y sus capacidades, complementan los requisitos esenciales para trabajar en escenas hostiles. Siempre que suena el teléfono, ya nos ponen una adrenalina en donde nosotros estamos esperando, o sea, ¿qué emergencia es? Nos dicen ahí en un accidente de tránsito, entonces uno no se sabe de qué magnitud o come del accidente. Entonces uno se va pensando cómo estará, qué será, será un familiar, y uno cuando se va en los carros se va pensando lo peor, porque uno se debe actuar allá. En ocasiones los bomberos ecuatorianos han tenido que vivir experiencias que los han llevado al límite, comprometiendo incluso su integridad. Sin embargo, persisten en su afán de ir adelante de los necesitados. Para ser bombero hay que tener un corazón fuerte primeramente, un corazón fuerte y dar de todo de uno, meter de todo de sí, para uno llegar a un punto y respetar a una persona o alguien para dar la mano. Y estar siempre, siempre aquí en alerta, noche y día. En Tena, el eslogan, apagamos el miedo con litros de fe, reúne el altruismo de valientes seres humanos, quienes, en un largo tiempo de preparación, descubrieron que este sería su compromiso con la sociedad. Apaguen las sirenas, no hagan bulla, vengan a trabajar. Yo les dije, mi amigo, mientras usted duerme, el bombero trabaja. Cada 10 de octubre en Ecuador se conmemora a estos héroes anónimos, quienes centran su pensamiento en ayudar, salvar y rescatar. Episodios a todo nivel de dolor y consternación son los espacios en donde los bomberos ponen a prueba su coraje. Un mal paso no está permitido en sus jornadas de trabajo. Así lo definen estos valientes seres humanos, quienes se han comprometido de corazón con su pueblo. Ali TV, la televisión pública de Napo.